Amigos invisibles aquí estamos de vuelta mi nombre es Roro P.A.L. y todas las buenas bienvenidas para cada uno de ustedes vamos a arrancar primero que todo con la señal de costumbre de Kirtelabs y la señal de costumbre de paz y amor para el final ya lo iba a decir ahorita al principio imagínense ustedes aquí tenemos una comparación que hizo la página Fernando Arroyo con bodybuilding Zen Nutella sí señor Fabián Rabia con nuestro amigo Osima como digo Fabián Rabia ustedes saben que Fabián me bloqueó y no tenemos ningún tipo de contacto no puedo ver las publicaciones de él ni nada por el estilo pero alguien me pasó una captura pantalla donde dijo Fabián Rabia de sus propias palabras Osima mil veces mejor y él mismo lo dice y se siente derrotado no puede venir nadie a defender lo que él mismo está dando como una derrota pero si dijo que bueno en el Mister Olimpia nos veremos de nuevo la razón por qué supuestamente dijo eso Fabián Rabia es porque sencillamente él tuvo 12 semanas nada más para prepararse no se preparó como debe ser pero siempre habrán excusas para quedar bien lo que sí le voy a decir lo siguiente yo hice una publicación cuando le hice de espalda observen aquí lo que es la retracción del codo hacia el de los codos hacia atrás ok o en la retracción de los codos yo no tengo que decir de los codos hacia atrás porque retraer y ir hacia atrás usted puede darse cuenta que está muy parejo la espalda está muy pareja en condicionamiento cortes musculares la espalda lo que hay diferencia es que la espalda de Josema tiene un tipo de piel que no tiene nuestro amigo Fabián pero los cortes musculares vamos a ver si vemos otra vez aquí los cortes musculares de Fabián la irse las inserciones son mejores amigos ustedes van a ver allí para ver si lo agarra y yo le voy a darle una pausa allí de todas maneras yo tengo una fotografía que yo saqué en mi cuenta pero es que estoy hablando de un solo grupo muscular ahora lo que yo venía hablando en un corto un momentico para mi cuenta el culturismo no es músculo por músculo el culturismo es el global de lo que es una pose en específica cuando nosotros hablamos del doble bíceps de espalda aquí está cuando hablamos del doble bíceps de espalda tenemos que entender que también se califican los glúteos los glúteos surales y creo que las pantorrillas entonces aquí cuando nosotros vemos y es lo que yo estaba explicando Fabián con metros 74 centímetros de altura 106 kilos de límite Josema un metro 78 y medio de escatura 99 kilos de límite yo no puedo y es lo que hace mucha gente para despertar un hype más allá de lo que debería darse o lo que debería darse entre los dos competidores lo que pasa es una técnica de las redes sociales para poder llamar al público yo vengo y es lo que debía haber hecho pero no quise hacerlo porque quiero ser sincero con ustedes si yo pongo a Josema como ponen a Josema al lado de Chris Boste de la misma altura Josema se va a ver enorme tenga la seguridad que Josema no se va a ver enorme al lado de Fabián Rabia ni tampoco al lado de Chris Boste porque hay una altura esa altura permite cierto peso y a su vez más masa muscular ¿para qué van a evaluar los huesos? yo no sé amigo los huesos tienen una cosa yo lo he dicho desde hace bastante tiempo el top 3 del Classic Physique 2022 y 2023 los 3 chicos tienen más de 1,80m de estatura tanto Kadesinski, Rammel y Chris Boste ya no hay espacio para pequeños una cosa bien importante que digan estos días el único culturista después del 2017 que ganó Danny Hester que ha podido hacer en el top 5 un metro que ha podido hacer top 5 con menos de 1,70m de estatura es Terenceauro ¿quién fue el que me dijo a mí? ya va ¿quién fue el que me dijo a mí? oh Fede el que era coach de Joan Braders él dice oye pero ahí está Brio Garcini Brio Garcini mide como 1,71m 1,72m no es menos de 1,70m si nosotros analizamos que desde el 2017 no ha habido gente con menos de 1,70m de estatura en el top 5 porque es complicado para las personas que son menos de 1,70m de estatura por la masa muscular poder hacer algo notorio en esta categoría ¿cuál es el problema aquí? lo que digo antes de pasar vamos a pasar a otra fotografía digo no tengo más fotografía no unas publicaciones de nuestro amigo Josema y creo que en la página Bodybuilders Without Borders hay algo de Fabián si no lo hay bueno lamentablemente no lo podré poner pero creo que sí entonces hablando de los cortes musculares las inserciones musculares eso es de nacimiento usted puede ver aquí donde está la manito como los cortes aquí vean los cortes de Josema de la espalda vean los cortes de Fabián observen observen aquí lo que es el hombro el tamaño del hombro primero observen el tamaño del hombro de Fabián observen el tamaño del hombro de Josema claro normalmente las personas no ven eso observen el tamaño de los brazos de Fabián el tamaño de los brazos de Josema todo eso se califica cuando se está valorando el doble dice de espalda observen todos los detalles aquí estos detalles Josema no los tiene la densidad de la espalda baja de Josema es mejor que la de Fabián la amplitud de Fabián es mejor que la de Josema ahí van los jueces pero los jueces tienen amigos los jueces tienen segundos para hacer esto lo estoy haciendo yo aquí rápidamente segundos aquí vemos los glúteos Josema se los lleva glúteos de Fabián ustedes están viendo aquí y que osurales de Fabián y que osurales Josema tremendos sí pantorrilla los dos están raspados sí los tienen mala pantorrilla entonces eso va más allá de esta pose recuerden que también están las proporciones musculares que los jueces ven también hay otra cosa importante que los jueces ven es el la manera como posan también bueno todo lo que hablamos ahorita condicionamiento pero no solo el condicionamiento amigos también ven los cortes musculares ven las separaciones de ellos las extracciones entonces después con todo eso tienen lo que es el resultado de lo que puede ser la posición que va a obtener cada uno de los competidores dependiendo de lo que yo acabo de decir entonces amigos vamos a ver si aquí yo recientemente vi una publicación donde habían publicado valga la redundancia vi una publicación donde habían colocado mejor suena si verdad donde habían colocado a nuestro amigo Fabian Rabia había dicho en esa publicación que no iba a competir hasta el Mr. Olympia porque ese era el plan él tenía él quería volver a competir pero decidieron no hacerlo aquí está Fabián entonces es lo que yo les estaba diciendo el tamaño muscular también importa mucho en la en la clase física porque si no de lo contrario el top 3 no fuese todos estos chicos que acabo de mencionar más de 1,80m de estatura que tenían una oportunidad de tener más masa muscular que el resto aunque en el caso de Cali sí que no tiene una gran masa muscular pero tiene un condicionamiento tremendo parece que ni siquiera hubiese respirado para poder decir todo esto entonces hasta que el ritmo y todo me salió amigos ustedes están viendo aquí el problema serio pero serio Fabián aunque no se puede valorar esto porque es el momento de la competencia pero son subnutrios y surales esperemos a ver qué es lo que sucede lo que sí me gustaría mencionar es algo bien importante aquí está otro chico yo no quiero ahí me preguntaron qué puesto quería que creía yo por cierto yo hice esa pregunta este tipo que está aquí es brutal amigo este tipo tiene un físico ahí está eh ok parece que se le dicen aquí que ganó el overall y la Procar del Olympia Material de Corea él no era pro antes parece que se cometió un error en el listado y fue corregido bueno yo tenía entendido que él era pro también posiblemente es que amigo hay un problema toda esta gente del Medio Oriente tiene un parecido en algo y ese parecido en algo hace que uno se equivoque imagínense por eso que ese eh no sé cómo se llama uno habrá Saman just please ah ok según dice aquí acaba de quedar de segundo lugar observen este físico brutal muy brutal observen las líneas observen las piernas las estiraciones la mayoría de las veces este tipo de personas cuando va al Ministerio Olimpia se desaparece no igual a la clasifica al Ministerio Olimpia para que se den cuenta de algo porque no ha sucedido no es primera vez que sucede algo como esto ahora todavía teniendo un buen físico no puedo ganar en su debut como pro le ganó el chico que ustedes ven ahí al lado posiblemente por masa masa muscular yo hice una pregunta en mi cuenta de Instagram vámonos para allá quiero ver el porcentaje de las 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 respuestas para ver qué pensaba la gente porque yo pregunté si ellos creían que Josema pudiese hacer vamos por aquí cuarto oye vale lo que pasa ay amigos no se lo puedo poner qué lástima lo que pasa es que esa app de Instagram del teléfono cuando uno hace una encuesta no se ve aquí eso es un problema no sé cómo va el porcentaje de las votaciones yo pregunté si creían que Josema pudiese ser top 5 top 10 top 15 o fuera el top 15 amigos yo no quiero ser para amigos yo no quiero ser pájaro de mal agüero lo único que sí me gustaría es decir que cualquier cosa lo que suceda en el mister olimpia siga apoyando a Josema pero tengo un mal presagio con eso el chico no quede en una muy buena posición y toda la gente que lo ha venido apoyando venga entonces se ponga en contra de él y comience a hablar mal de él diciendo eres pura bulla a la final no hiciste nada porque la gente siempre está esperando eso recuerden que el árbol caído siempre la gente va a aprovechar para hacer leña de él ni siquiera tuvo que hacer esfuerzo para poder tumbar ese árbol ese árbol se cayó solo eso puede ser por un trueno una lluvia cualquier situación que pueda hacer que ese árbol se caiga la gente va a venir y agarrar parte de ese árbol para hacer leña al fuego aquí tienen a Josema con una publicación reciente aunque si vamos para la cuenta de Josema creo que publicó hace algo hace unos minutos atrás vamos a ver si aquí está Josema tenemos a Josema vamos a ver con su super condicionamiento no sé cuándo va a volver a competir no tengo ni idea pero si lo vuelve a hacer aquí alguien dice caña al basto interno hijo y a pelear el top 5 en el interolimpio es una manera muy poco hace un minuto escribió esto es una manera que no debería uno decirle una persona algo vamos a ver aquí basto interno este Josema amigos habría habría que verlo con los otros chicos habría que verlo con los otros chicos yo lo que siento es que Josema tiene que practicar mucho más las poses amigos tanto las lo que son las obligatorias como las poses artísticas porque tiene no posa como debería posar vamos a ver entonces qué ocurre de todas maneras hay que hacer comentarios con ustedes quién le ve más chance entre Josema y Fabián para quedar más cercano al primer lugar en el misterio olimpia 2024 con la señal de costumbre de XT Labs y la señal de costumbre paz y amor que el universo los ilumina hasta luego que el universo se va a ir a la señal de costumbre de costumbre